La organización Mujeres Unidas por Colombia denunció y reprochó un presunto caso de maltrato físico y verbal contra una mujer, al parecer por parte de su esposo, quien sería miembro de la policía del Magdalena Medio. Primero a nosotros nos telefonaron diciendo que había maltratado a una mujer y precisamente después recogimos el informe y nos dimos cuenta que era la esposa de un miembro de la Policía Nacional. De Ende para nosotros fue muy doloroso porque pensando que los ciudadanos, las ciudadanas de Barranca Bermeja estamos en manos en el cuidado del orden, la seguridad está en manos de la Policía Nacional y que nos encontramos que es una esposa de una de la Policía Nacional a la que fue muy maltratada. El coronel Oscar González, comandante de policía de esta región, confirmó el caso de maltrato que ahora se encuentra en investigación para luego proceder disciplinariamente si hay lugar contra el uniformado involucrado. Al centro automático de despacho al número 123 llega una llamada de un caso de violencia intrafamiliar, la patrulla acude al llamado y cuando llega al lugar de los hechos percibe que es un funcionario de la Policía Nacional el que se ve inmerso en este hecho, la patrulla me tramita el informe respectivo, será tratado en el comité de recepción, análisis, evaluación y trámite de quejas. El alto mando policial rechazó el caso en el que preliminarmente se informó que presuntamente el patrullero utilizó uno de sus elementos de dotación para golpear a su pareja. Independientemente de donde venga y hasta donde vaya, todos la debemos rechazar y más aún hacia una mujer y menos nosotros como policías que el Estado nos entrega el uniforme y las armas y las armas no letales precisamente para ser garantes de la comunidad, no podemos utilizarlas en contra de ningún ciudadano salvo en los casos establecidos en la ley. Este presunto caso de maltrato se registró en un sector de la Comuna 5.